Tu tormenta ¿Por dónde pasas? Tú, eres la tormenta que arrastra mi vida ¿A dónde me llevas? Yo, soy tan solo arena que entre tus manos se va cayendo Tú, maldita tormenta que nubla mis ojos ¡Ay, no veo nada! Si ya nada quieres conmigo Ay, tormenta, suéltame ya Me tiene los ojos nublados Mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo Ay, tormenta, suéltame ya Ay, tormenta, arrastras con todo Pero pronto te acabarás Tormenta, ¿por qué arrastras mi vida? Si ya nada quieres conmigo Ay, tormenta, suéltame ya Me tiene los ojos nublados Mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo Ay, tormenta, suéltame ya Ay, tormenta, arrastras con todo Pero pronto te acabarás Tormenta, ya te acabarás Y te lo dice Manuel Mandilla Ay, tormenta, suéltame ya 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 Tormenta, suéltame ya Ay, tormenta, suéltame ya Ay, tormenta, suéltame ya Pero pronto te acabarás Si ya nada quieres conmigo Ay, tormenta, suéltame ya